Obviamente aquí en Fossil Goldstein no solo somos abogados, pero somos seres humanos también. Y en mi experiencia personal, o sea, yo nací acá en los Estados Unidos. Soy americana primera generación. Mis padres emigraron a este país, vinieron de Cuba. Mi padre vino de acá básicamente con lo que era la camisa que tenía puesta y el pantalón, y mi mamá también, o sea, vinieron sin nada. Y lograron trabajar muy duro para llevar nuestra familia adelante. Y en verdad, o sea, pudimos vivir lo que es el sueño americano. Yo nací acá, mi hermana nació acá, pudimos estudiar y pudimos obtener todos los beneficios y todo lo que este país da la oportunidad. O sea, desafortunadamente hay tantas personas, lo cual no tienen esa posibilidad, que se encuentran batallando para poder obtener su estatus. Que tantas personas que nacieron acá y que todos los días tienen que preocuparse cuando salen a trabajar o cuando salen a la escuela, de que cuando lleguen a la casa posiblemente su mamá o su papá no van a estar ahí porque llegó a inmigración. Y eso es algo que yo tomo muy a pecho. O sea, es algo que puedo sentir en esas personas el dolor que tienen de pensar de que, bueno, yo tengo mi estatus, pero ahora qué pueden hacer mis padres. O sea, y es algo que al fin del día me siento muy bien. O sea, tengo mucha satisfacción cuando puedo llegar a mi casa y sé que he ayudado a una de estas familias poder mantenerse intacta. O sea, que he logrado que no deporten a una madre, que no deporten a un esposo, a un hijo de alguien.